Música Hoy en las aventuras de Nicolás Hemos venido al Toys R Us en busca de Jeff Gorbet Es el único que le falta para la colección A ver si lo encontramos, a ver si tenemos suerte Y después le damos una alegría Porque ya me he recorrido 3 Dondinos Y 2 Dreams Y en ninguno está Bueno chicos ya estamos aquí dentro Como esté veréis que contento se va a poner el Nicolás El mundo de Cars, vamos a ver por aquí Es fácil de reconocer porque es de color amarillo Vamos a acercarnos poco a poco Aquí está, Jeff Gorbet Me lo llevo pero ya Volvemos a estar ya en el coche Ahora nos vamos a ir a buscar a Nicolás Y no sé quien está más emocionado de los dos Si él o yo Le voy a dar el regalo No sabe absolutamente nada He traído un paquete de tizas Para ver si puedo despistar Y a continuación tenemos aquí el segundo regalo Le vamos a dar la sorpresa Es un coche ¿Qué es? Enseñas ahora a la cámara, ¿no? ¿Qué te parece? ¿Hay más sorpresas? Te estás esperando súper bien Le puedes mandar un besito a la cámara mientras A ver qué te parece Aquí hay otro ¡Hola! ¡Hola! ¡10 Gorbet! ¡Ey! ¿Qué te parece? ¡Vas a estrenarlo! ¿Vas a estrenarlo? ¿Estás contento o qué? ¡Sí! ¡Bravo! ¡10 Gorbet! ¿Te ayuda a abrirlo? Me faltaba para mi colección El 10 Gorbet Toma, te lo paso a ver si tú lo puedes sacar ¡Vuala! A ver, enséñaselo a la cámara, ¿no? A ver, a ver ¡Guau, qué guapada! Ese tiene cara de enfadado ¿Ah, sí? ¿Cómo es la cara de enfadado? Oye, ¿y la cara de concentración? ¿Cómo es? El carro más bien es un coche contento Gracias, papá y mamá ¡Os quiero mucho!